... Muchas gracias Mariano, muy buenos días, el saludo para todos, el placer de reencontrarnos. Vamos a hacer referencia a la reforma judicial que comenzó a debatirse en el Parlamento Nacional. El gobierno logró al menos una primera acción, un dictamen de mayoría que le permite avanzar con el curso del debate, un debate que comenzó con un paso bochornoso, el senador opositor de Juntos por el Cambio, Bullrich lo que hizo en su hogar para simular la presencia en el debate cuando se ausentaba con una gigantografía propia, es un ardit de baja estofa, justamente en alguien que estaba reprochando al oficialismo, impulsar una reforma judicial para beneficiarse, ausentarse del debate y dejar a un falso senador de cartón, pinta de cuerpo entero, las lógicas de algunos respecto de una reforma judicial que es tan necesaria como medular a la hora de plantear objeciones seriamente en el Parlamento Nacional. Evidentemente, la justicia que tenemos no satisface las necesidades de una sociedad que espera que un poder judicial que es clave en el devenir de los acontecimientos democráticos dé la respuesta que está necesitando una democracia que debe profundizarse y consolidarse y no disminuir en su intensidad. Idexa publicó un informe esta semana en donde hace referencia a que cada funcionario judicial genera un gasto por 270 millones. Esto se trata de gastos anuales, son gastos que se van por funcionario judicial en salario 145 millones, en jubilaciones 85 millones y en pensiones 40 millones. Este es el compromiso económico del Estado por cada magistrado y funcionario judicial. Una de las cuestiones polémicas que plantea esta reforma es que va a aumentar el universo de funcionarios judicial en unos 300 cargos aproximadamente, lo que implicaría mayor erogación para las arcas del Estado que están muy debilitadas, sobre todo en este escenario. Es posible que haya que repensar esa lógica, ese esquema de no profundizar tanto el costo judicial o a lo mejor también comenzar a hacer disminuir salarios que son de privilegios y jubilaciones que son de países del primer mundo cuando tenemos jueces que son del tercer mundo. Se destina, el Estado Nacional destina 68 mil millones de pesos anuales para sostener el sistema judicial. El 95% se va en recursos humanos. Ahora, ¿la piedra de toque de las dificultades del Poder Judicial es allí? No, no es allí. ¿El cuidado de los recursos solamente debe mirarse en la reforma judicial? Tampoco, porque vemos cómo se vencieron vacunas, 4 millones de vacunas, lo que implica miles de millones de pesos dilapidados en recursos que sí invirtió el Estado por negligencia política de los funcionarios de la gestión anterior. Discutir también el esquema salarial del Poder Judicial hay que incluirlo dentro de esta reforma. Pero no obstaculizarla solo por mantener un status quo que, sobre todo el Poder Judicial, no quiere alterar, no quiere modificar. La justicia como la tenemos no sirve. Ha dado muestra en el pasado reciente y aún en el presente de actitudes que deben revisarse si queremos consolidar la democracia. Si no, como habitualmente decimos, tenemos una justicia que es poderosa con los débiles y débil con los poderosos. No ayuda mucho a la profundización de este debate que debe darse en el Parlamento argentino un senador simulando su presencia con una gigantografía. Al fin de cuentas, también en el poder político hay algunos que son figuras de cartón pintado. Así son las cosas.